¿Cuánto dicen amén? Cuando usted entra en el desierto, amados, el desierto lo único que usted tiene es, el escrito está. En el desierto usted siente desamparo, a lo mejor no está desamparado, pero lo siente al desamparo. En el desierto usted siente miedo, no debería de tener miedo, pero siente miedo. En el desierto usted siente que las cosas no le van a alcanzar. Usted a veces tiene un desierto adentro de su alma, o a veces tiene un desierto físicamente verdadero, que es palpable, que se puede ver. El desierto se siente en el corazón cuando no hay amigos, cuando no hay amistades, cuando Dios permite que te dejen solo, que te dejen sola. No está tu padre, no está tu madre, no está la gente que te amaba. De pronto te casas y entras en un desierto. No tienes trabajo. El único trabajo tu esposo se te enferma. Y tú, papá lejos, mamá lejos, nadie se da por enterado. Le llamas y parece que hablas en chino y esos no entienden. Y entonces Dios te permite un desierto. Debes de saber que siempre entras contigo en el desierto. Porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a saber que Él dice que Él estará con usted en el desierto? Vienen las pruebas y las luchas. Y usted recuerda la palabra. Y usted se encierra en la palabra. La palabra de Dios alimenta su alma. La palabra de Dios es lumbrera en su camino. Y la palabra de Dios le da consuelo, le da fortaleza. Porque usted, aleluya, cuando lee la palabra de Dios, usted está sabiendo lo que Dios dejó. Lo que Dios dejó para usted. Dígale que está a su lado, por favor. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Dios, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Dígale otra vez, cuando lees la Biblia, Dios te habla. Cuando oras, tú le hablas. ¿Está escuchando? Significa que hay una relación. Una relación. Usted puede orar con la boca. Usted puede orar con el pensamiento. Y cuando ora con el pensamiento, cuando ora en forma audible, fuerte, usted puede orar con el entendimiento o en el Espíritu. Se puede orar en el Espíritu audiblemente. Y Dios no dio un idioma que son las lenguas. Cuando la persona ha sido sellada y bautizada con el Espíritu Santo. O sea que audiblemente usted puede hablar en el Espíritu. Audiblemente puede hablar con el entendimiento que es cuando oramos aquí en la iglesia. ¿Está escuchando? Muy bien. Puede orar en el Espíritu con la mente. Puede orar también con el entendimiento, pero con la mente. Satanás no puede leer los pensamientos. Cuando usted está orando en su mente, Satanás no puede orar, no puede leer sus pensamientos. Y cuando usted está orando en lenguas, Satanás no entiende las lenguas. Quiere decir que Dios nos dio a nosotros un poder que es increíble, que es la oración. Dios considera que cada uno de sus hijos cuando oran están en intimidad privada con él. Y él no va a permitir, de parte de Dios, escuchen bien, de parte de Dios, Dios no va a permitir que nadie interrumpa la oración. Se la puede interrumpir los hijos, se la puede interrumpir el vecino con música alta y sus sentidos empiezan a distraerse. Pero en lo tocante a Dios, usted debe de saber que no hay ningún demonio que venga a estorbar su oración. A menos que el enemigo use personas ajenas a ese lugar. En su casa, alguien que le prenda la tele, el niño que se ponga a gritar. Pero usted debe pasar por esas pruebas. ¿Por qué? Porque usted madura en esas pruebas. Y cuando usted tiene pruebas en la oración, luego usted ya sabe, antes de orar empieza a meditar. Señor, voy a orar, sujeta a los niños, sujeta a la casa, que nadie venga a llamar por teléfono, que nadie venga a golpear las manos. Quiero estar contigo y a Dios le agrada. Y si usted lo dice con fe, creyendo que lo que está diciendo es así, entonces Dios va a poner ángeles alrededor suyo. Y usted puede pasarse una mañana gloriosa con el Señor. Solamente que tiene que usar sabiduría. Decirle que los ángeles cocinan solo en el cielo. No te van a picar la cebolla ni te van a ir a hacer los mandados. Así que Dios te dio esa cabeza para que use con sabiduría. Viene su esposo al mediodía y dice, hola mi amor, que cocinaste rico. Digo, hay nada, vos sabes que quiero contarte algo. Que estuve con el Señor toda la mañana. Así que con el Señor. Y yo meta doblar fierro y meta martillo y meta, ¿eh? Y vos con el Señor. ¿Con qué Señor estuviste? Y entonces sabiduría, mujer. Adquiere sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, con sus manos la derriba. Entonces el pueblo de Dios debe de tener sabiduría. Quiero orar. Me levanto temprano, hago los mandados. Llego a la escuela, ya vengo con la verdura y con la carne. Tiro todo para dentro la olla, lo tapo a fuego lento. Y me pongo a orar. ¿Sí o no? Solo se levanta si hay olor a quemado, diciendo, esto no es del diablo, el tuco que se me quema. Sabiduría de Dios necesitamos. Sabiduría de Dios. No puedes orar por las tareas. En la mañana lo haces en la noche. No puedes orar en la noche porque ronca el esposo. Pues hazlo en la tarde, mientras todo duerme en la siesta. Pídele a Dios un tiempo. Pero entra la oración. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. ¿Y quién no quisiera hablar con Dios? ¿Quién no quisiera hablar con Él? Usted le pondría todas sus quejas. Todas sus quejas. Ay, Señor, si quiero pedirte. Y nos convertimos en unos verdaderos pedigüeños. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y usted sale así. Y que dice, Señor, ¿y cómo llevo todas estas bendiciones? Y el Señor dice, bueno, yo no sé. ¿Tú habrás previsto? Viniste con una bolsa grande, viniste con un carro grande, viniste con un autorán, porque pide tanto. Dile que de tu lado, borra eso, por favor. Ok, bórrelo. Muy bien. Cuando vas a hablar con Dios, no se vuelva un pedigüeño. Porque la Biblia dice que el Señor sabe lo que usted necesita. Antes que usted le pida, Él sabe lo que usted necesita. Él le conoce a usted más de lo que usted se conoce a usted mismo. Cuando venga la presencia de Dios, venga en adoración. Y entre a su presencia gloriosa. Y comience a adorar a su Dios. Comience a adorarlo. Dígale, Señor, tú eres lo más lindo. Comience a adorarlo al Señor. Pastor, aunque esté en un desierto, adore al Señor. Que van a brotar lágrimas. Y si hay lágrimas, hay un río. Y si hay un río, los que vienen de atrás ya no tendrán un desierto. Sino, aleluya, pastos verdes. Y Obama recostará sobre pastos verdes. Si usted puede observar la nación norteamericana, en el año 1700, esa nación fue fundada, aleluya, sobre la palabra de Dios. Dios fue fundada sobre la escritura. Hombres y mujeres que lucharon varias guerras, dijeron para sí mismos, esta nación será la unión americana. Aleluya. Y el norte y el sur dejaron las armas. Y, aleluya, empezaron a sembrar iglesias por todo lo ancho y lo largo del país. Hasta la constitución de la nación americana tuvo la palabra de Dios. Estuvo fundada en la escritura, en la Biblia. Las escuelas y las universidades, cuando iban a estudiar, los alumnos tenían que leer la Biblia y orar por el país y por la bandera y por su presidente. Luego, aleluya, la nación comenzó, aleluya, a gozar de una gran prosperidad y gran bendición. Y Dios la puso como cabeza de las naciones. Y pasaron a la otra generación y a la otra generación y a la otra generación. Y ya va en la quinta, sexta generación. Pero esta última generación empezaron a darle la espalda a la palabra de Dios. Y si le dieron la espalda a la palabra de Dios, sacaron a Dios de sus vidas. Y si usted saca a Dios de sus vidas, Dios no va a obligar a que lo amen, ni va a estar en un lugar donde no lo quieran. Él con lágrimas y en silencio se va a retirar. Pero también usted debe de saber que si Dios se retira, también se va a una poderosa protección. De tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu ciudad, de tu nación. Y Dios levantó las alas y se corrió de donde no lo quieren. Y Estados Unidos es un país prácticamente que no se puede vivir en él. Hay todo tipo de corrupción en esa nación. Que fue fundada en la palabra de Dios. Tienen dos puertas, que son puertas del infierno. Una es Walt Disney y la otra es Hollywood. Y la Biblia dice, las puertas del Hade no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando la iglesia empezó a flaquear en su fe, en su santidad, en su temor a Dios, las puertas del Hade avasallaron. Y de las puertas del Hade salió para las familias de Israel. Y comenzaron a entrar por la televisión y por el cine en la mente de los niños, en los colegios, en las universidades. Toda la corrupción y la inmoralidad de Walt Disney y de Hollywood. Y la nación está sucumbiendo. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es la lucha increíble que tú estás sosteniendo? Todos nosotros tenemos algún tipo de desierto. Y es una situación sobrenatural. Todos los desiertos son distintos. No hay dos desiertos iguales. No hay dos desiertos iguales. Usted puede tener un desierto. Y un familiar que mamó de los mismos pechos de su madre puede tener otro tipo de desierto. Usted y su esposo o usted y su esposa conviven juntos. Y usted puede tener un desierto y su esposa tener otro tipo de desierto. El desierto es algo horrible. Es espantoso. Pero el creyente tiene que el Señor le ha dado en su palabra la armadura de Dios. Y luego tiene las armas. Y tiene los ángeles. Y tiene al Señor. Pero por sobre todas las cosas, tiene algo que es la palabra. Y en el desierto usted puede pelear con el enemigo y decirle, ¡Escrito está! ¡Escrito está! ¡Escrito está! ¡Escrito está! ¡Oh, gloria a Dios! Cuando usted puede decir, ¡Escrito está! ¡Satanás pierde el control de lo que vino a ser! Se le olvida lo que vino a ser. Pierde el dominio de la situación. Porque cuando usted le dice a Satanás, ¡Escrito está! La palabra de Dios se convierte en una espada aguda de doble filo que sale de su boca. Y con ella usted hiere al enemigo y hiere al diablo y el diablo es avergonzado porque la palabra tiene el poder de exponer la maldad de Satanás. Ya sean religiones, ya sean religiosos, ya sean gobernantes y ya sean gobernados. Dios, Dios, quiere que nosotros valoremos mucho el ser redimidos, el ser, haber sido comprados. La Biblia dice que nosotros no fuimos comprados, sino con la preciosa sangre de Cristo. No fuimos comprados con plata, oro o cosas que son corruptibles, sino que el Hijo de Dios, del Dios eterno, del Dios viviente, del Dios que vive para siempre, que siempre vivió, que siempre existió. No, cuando pasaron ciertos tiempos de la eternidad, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y según el cumplimiento del tiempo Jesús nació, era Dios encarnado. Dios se hizo hombre, caminó en esta tierra e hizo prodigios y maravillas, cual nunca nadie jamás hizo ni hará completamente. Porque la Escritura misma dice que si se escribieran una por una las cosas que el Señor hizo, no cabrían libros en el mundo de las grandezas que el Señor ha hecho. Escuchen bien, amados, escuchen bien. Nunca habrá y nunca se ha levantado alguien como nuestro Señor Jesucristo. Nunca jamás en toda la historia de la humanidad se ha levantado alguien como Jesucristo. Ni se volverá a levantar otro. Su sangre inmaculada y su sangre preciosa fue derramada por sus manos abiertas, por su cuerpo abierto, por la corona de espinas, por sus pies abiertos, por una lanza que metieron en su corazón. Se derramó toda su sangre y esa sangre era la vida de él y fue puesta a la vida de él para poder tomar la insignificante vida tuya, la insignificante vida mía. Eso significa que el que creó todas las cosas, que el que creó el agua, el viento, las leyes, es tan grande y poderoso ese que dio su vida en la cruz, que la Biblia dice que él sostiene la vida de todo ser viviente. Solamente con el poder de su palabra, él mismo dice, solo mi palabra hace que ese sol alumbre. Solo mi palabra hace que la tierra gire y está colgada, pero no está colgada de nada, está flotando en el vacío y ella gira en el vacío y se mueve en el vacío. Y el sol está muy lejos de la tierra, pero suficiente para calentarla y producir la vida que produce, la vida animal, la vida de los mares, la vida de los cielos, las nubes, las tormentas, lo produce el astro, ese sol maravilloso. Y solo Dios hace que ahí adentro haya una potencia tan increíble, sin embargo al lado del poder de Dios es como la luz de una vena. Una sola explosión atómica del sol puede lanzar un brazo de llamarada y quemar el oxígeno de la tierra y hacernos volver a la edad de piedra. Todo lo que es electrónico se quemaría, todo lo que es satélite, todo lo que es electricidad se quemaría. Dejaría de funcionar todo lo que es electricidad, las computadoras, los bancos, las máquinas eléctricas, las máquinas que purifican el agua en la ciudad y que traen el agua de los ríos. Todo se detendría. La gente tendría que volver a plantar la comida en el fondo. La gente tendría que volver a sus gallineros, a sus quintas, a sus aguas de sus pozos con la roldana, a cortar la leña y hacer el pan casero en sus casas. Entonces, ¿están escuchando? Si solamente Dios le da una palabra a ese sol, la vida del hombre cambiaría y muchedumbres de personas morirían y morirían rápidamente porque los medicamentos se acabarían. Y si la electricidad no funciona en fábricas, no funciona en computadoras, todos los datos registrados y todas las informaciones se perderían. Y el mundo volvería a estar como antes, como en los tiempos de Cristo. ¿Y por qué Dios no lo hace habiendo tanta maldad y tanto pecado? No lo hace porque Dios tiene un plan. No lo hace porque Dios respeta su palabra. No lo hace porque Dios su amor no lo ha cambiado. Para eso, Él está trabajando incansablemente por la iglesia y con la iglesia. Cada persona, aunque no crea en Dios, cuando Dios lo tiene en la mira para salvarle, Dios tiene ángeles alrededor de esa persona. Y suceden cosas alrededor de la gente, suceden cosas alrededor de las personas, como por ejemplo los desiertos. Cuando usted no tiene a Cristo, como dice la Escritura, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad. Un desierto es una soledad. Pero hay desiertos que tienen caminos, como se conoce de la China, la ruta de la seda. Pasan por desiertos, pasan por montañas, pero saben hacia dónde se dirigen. Pero cuando no hay, cuando no hay un camino, y usted está en un desierto, usted se detiene y se pregunta, ¿a dónde ir? Cuando en la vida suya hay un desierto, y usted se pregunta, ¿a dónde voy a ir? Cuando equivocadamente se ha metido en una religión y pasan los años, y usted no avanza y está trancado en un pozo. Su economía no avanza, su matrimonio no avanza, sus hijos tampoco. Y usted dice, ¿a dónde ir? ¿Cuál es el camino? Ha probado con las mujeres, ha probado con el sexo, ha probado con el dinero, ha cambiado de trabajo muchas veces. Y parece que siempre vuelve aquello de la soledad. Y parece que no hay un camino de salida. Y usted quisiera un estándar de vida normal. Tener mi trabajo, tener mi hogar, mi casa, mi familia. Tener mi esposa y mis hijos. Una mujer que me ame y que me quiera. Una mujer que en cierta medida, podríamos decir, que me cuide. Y yo también, cuidarla. Tener alguien a quien amar. Tener un lugar donde siempre regresar. Cuando usted no lo tiene, se siente en un desierto. Y quiero decirle que la Escritura dice, que el hombre que haya esposa, haya el favor de Dios. Alcanzar el favor de Dios. Significa que Dios te ha mirado con agrado. Significa que Dios te ha bendecido. Porque cuando somos jóvenes y adolescentes, no pensamos. Piensa en nuestros ojos y nuestros sentidos. Y entonces tenemos una colección de muchachos para mirar y no sé con cuál quedar. Tengo una colección de muchachos y no sé con cuál quedar. Y a veces me atrevo a mirar a hombres casados. Y quiero probarlo todo. Y luego llega un momento en la vida que me doy cuenta que no tengo salida. Y me pregunto, ¿cuál camino? ¿Cuál camino? Pero cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos la Escritura, tenemos una lámpara que nos marca el camino. Y cuando vamos en el camino, nos encontramos con muchas puertitas que nos invitan a cambiar, a probar otras cosas. Pero cuando tenemos temor de Dios y la palabra nos ha alcanzado, entonces seguimos el único camino. Porque tiene luz, es angosto, es recto, está alumbrado, Él va adelante. Pero cuando la gente es insensata y no obedece a Dios, sus caminos van viboreando, van por todos lados y van probando otras puertas. Y por la gracia y misericordia de Dios, que es muy grande, a veces pueden volver al camino. Y vienen con los chichones, con las enfermedades, algunos con cáncer, otros con sida. Otros vienen dejando cuatro o cinco hijos por todos lados. Una vida destruida. Pero aún a ellos, el Señor, si los logra entrar en el camino, es porque Dios los ama. Si usted está aquí escuchando estas palabras, es porque Dios te ama. Porque has encontrado el camino, a pesar de tus desiertos. Denle una ofrenda, aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar en dónde vivir. Eso significa que no tienen familia. Significa que no hay reposo. Significa que no hay descanso. ¿Sabe la cantidad de gente que anda así? ¿Sabe la cantidad de gente que usted ahí afuera tiene que no tienen descanso? Que no tienen reposo. Incluso hay gente que viniendo a la iglesia, creen que van a encontrar descanso, pero vienen con un pensamiento que no han tratado con su carne, con sus sentidos. Luego los sentidos se despiertan en la iglesia y se bloquea la búsqueda de Dios. Porque la verdad que todavía hay partes que no han encontrado paz en el corazón. Y siguen buscando una aventura, una mujer, alguien que les haga feliz. Alguien que le dé esa saciedad interior que tiene. Y esa saciedad interior no está en la mujer, no está en un hombre. No está ni siquiera en un hombre que te pueda ofrecer una casa o un auto y decir que te voy a cuidar y te voy a proteger. Si no tienes al Señor adentro, tarde o temprano, tarde o temprano, encontrarás ese gran vacío adentro, la soledad, y volverás a salir para afuera. Te querrás salir de esa situación, de esa relación, diciendo, ¿dónde está el camino? Voy a retomar mi búsqueda, porque no soy feliz con esto. El hombre para de buscar, la mujer para de buscar, el joven para de buscar, el matrimonio para de buscar, cuando encuentras a Jesús. Jesús, porque en Jesús está la verdad. Jesús es la verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. Pero también dijo, yo soy el camino. Y yo soy esa vida que tú quieres. La vida de Dios. El propósito por lo cual Dios te creó, lo tiene Cristo. Lo tiene Cristo. Si tú no tienes a Cristo, puedes tener muchas religiones. Puedes aprenderte la Biblia de memoria. Pero si no tienes a Cristo, el Espíritu de Dios no está. Por lo tanto, ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Está escuchando? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted necesita a Cristo. Necesita al Espíritu Santo. Usted necesita llenar ese vacío. Ese vacío lo llena solamente Dios. Nada puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. En tu corazón hay un trono. ¿Y a quién has sentado tú en ese trono? ¿Sentaste en ese trono a tu marido? ¿Sentaste en ese trono a un novio? ¿Sentaste en ese trono, aleluya, alguna riqueza, alguna fama? ¿Qué es lo que has estado buscando? ¿Qué has estado probando? ¿Has intentado dañar a alguien, herir a alguien, demostrarle a alguien algo que solamente te está destruyendo? ¿Has estado demostrándole a alguien, has querido demostrarle a alguien que eres mejor, que eres superior, que puedes valerte por ti misma, por ti mismo? Y sin embargo solamente te has destruido, te has herido, te has lastimado, te has golpeado, y vuelves otra vez a darte cuenta que no era la forma de poder demostrarlo. Yo quiero decirte que aunque te hayan herido, ofendido o dañado, si has sido abandonado de tu padre y de tu madre, yo quiero decirte que la mejor forma de demostrarle a ellos lo que quieras demostrarle, es que realmente puedas adquirir en tu vida amor, poder y dominio propio. Si tú tienes amor, puedes amarlos y perdonarlos a pesar del daño que te hicieron. Si tú tienes el poder del Espíritu Santo, puedes decirle no al mundo y no a la carne, por lo tanto no andarás desperdiciando tu vida por todos lados. Y si tienes dominio propio, no andarás cambiando de novio o de mujer y empiezándote de una u otra manera y metiéndote en todos problemas. Y entonces cuando te vean en tu casa, regresar a casa, serás una persona perfecta, entera, con dominio propio, que has podido, aleluya, controlar toda situación, la situación no te ha hundido, no te ha controlado. Y van a decir, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo lograste? Tienes 30 años, una casa, una mujer, una familia, un trabajo, ¿cómo lo lograste? Hay miles y miles de jóvenes que cuando vienen al parque o a cualquier lugar de esta ciudad, los cantantes cumbieros, vendiéndoles una falsa esperanza. Usted quiera ver los gritos de los jóvenes que se oyen de aquí. Multitudes, 3.000 y 4.000 abarrotados, todos entre 20 y 30 años, buscando llenar un vacío de su corazón. No me es extraño que esa juventud esté continuamente cambiando de novio o de novia o de moto o de trabajo o de ropa o de peinado o de pintura en la cara, tratando de mostrarse siempre a sí mismo, convenciéndose a sí mismo que pueden, que pueden, que pueden cuando la verdad es otra. Ellos realmente solos no pueden. El asunto es que están perdiendo lo más tesoro, el más grande tesoro que tienen. ¿Sabe qué es? El tiempo. El tiempo pasa y todo el tiempo que pierden intentando encontrar esa felicidad. No la encuentran. Y ya no se piensa lo mismo cuando se tiene 35 años que cuando se tiene 20. Y si no han encontrado al Señor seguirán buscando. Y luego los agarra a una edad adulta de 45, 42 años. Y se sienten siempre observados, criticados, ofendidos. Solterón con 42 años. Solterona con 38 años. Y se empiezan a desesperar. Y entonces el enemigo empieza a actuar en sus vidas más fuerte. Y dice, con el primer que se cruce, si me muestra los dientes, lo corro hasta bajo la cama. Y no miden las consecuencias. Todas esas cosas que le estoy hablando se sienten en el desierto, se viven en el desierto. Pero que distinto es el desierto del que no tiene a Cristo de aquel que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo cuando en el desierto el enemigo le viene a tumbar, él dice, apártate de aquí, Satanás, escrito está. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí en la cruz del Calvario. ¡Fuera! ¡Aleluya!